¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Paul! ¡Mira ahora! ¡Olé! ¡Venga, nuestro! ¡VenIO! ¡Un beso! ¡Ahí está yo! ¡VenIO! ¡Liefto no! ¡Liefto no! ¡Liefto no! ¡Liefto no! ¿Qué tal? ¡Eh Martín! ¡Liefto no! ¡Eh Martín! ¡Liefto no! ¡Liefto no! ¡Liefto no! ¡Los ganó! ¡Ves, Paul, ven! ¡Los ganó! ¡Va solo! ¡Venga, al final! ¡Ahí dentro! ¡Venga, Paul, dame tú! ¡Bien! ¡Los ganó! ¡Los ganó! ¡Los ganó! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Los ganó! ¡Va solo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pie, pie, pie! ¡Pie, pie, pie! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale!